Música 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 Dios mío Dudanos Te Skurros Música en este lado cerrado pues aquí fue Nampa la barriada del tronco ah dormí pasa dormí ¿eh? ¿eh? ¿le te arrear? es que el producto tiene que estar ah no ¿le te arrear? ¿no? ¿le te arrear? 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 es que el producto tiene que estar pero aquí viene a una barriada porque no tiene la barra bastante ¡ah, dónde? por eso montar la barriada aquí es que sí es que el producto tiene感謝 que es un producto El equipo campeón es de la presa azul. 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 ¡Gracias! 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 ¿Que nos van dos a dos? Ah, si, por los canales Si, por los canales Ya ven, en Tana, wow ¡Gracias! ¡Gracias! Si, que el chiste, ¿verdad? Vamos al Mestre Si, que el chiste Si tuviera desde que yo le dije Estos torneitos Aquí, no se puede Se podría haber matado A la gente ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡No! No, si fuera el árbitro si porque se anota No, perdona, si Porque el lo olvidara No, asi se olvida ya estando ahi Que facilito estar ahi Amargandose Lleva puta madre Todo reclama Otro penal Otro penal El del de alla El de alla El de alla El de alla A la zona Ulito No siempre le va a salir Con las manos Con las manos No siempre le va a salir No siempre le va a salir No siempre le va a estar diciendo uno No. Vaya, eso deberían de quitárselo también de las mallas, de agarrarse de ahí. Que se agarren, no hay problema, que sí. Si, que se agarra, hay activo. Con un descontrol, y repita eso. Paquete. ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 Con las tapitas no dejen que el que se pone enfrente aquí no se quite ¡Quitale! ¡Ya va a ver! ¡Gracias! El rebote ¿Cómo le va a pegar ella con esa cuerda? Por eso es que al final se desordena todo porque no vemos todo El rebote ¡Gracias! 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 Ya les padejó todo, ¿eh? Sí, ya está volado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!